¿Qué es la economía misionera? Muy ajustados, muy ajustados y con una situación que a lo mejor pensábamos muchos que con esta ley que la iban a tratar en el Congreso iba a haber alguna suerte de baja de presión para las pymes. Pensemos que en Misiones el 99 de las empresas son pymes, entonces lo que hubiera salido más allá de la especie de moratoria que surgió, en el caso de la AFIP, después las demás no son buenas noticias. Es decir, esperábamos más, pero además creo que la situación ameritaba un capítulo especial para las pymes. ¿Por qué? Primero porque son el gran motor. Las pymes a nivel país son generadoras del 71% del empleo registrado. Una pyme están, las pymes están en las 24 provincias. No hay ciudad en donde no haya una pyme, porque también hay veces que la pyme se confunde con una empresa de 100 empleados. Claro. Una empresa de un empleado es una pyme, es una microempresa, pero la ley de pymes las categoriza justamente en microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas tramo 1 y medianas empresas tramo 2. Con esta cualidad pueden facturar desde 100 mil pesos, en el caso de las más chicas, hasta prácticamente 2 mil millones, en el caso de las pymes tramo 2, en el caso del comercio. Eso habla a las claras de, podríamos decir, lo radial que es el tratamiento de las pymes y que ahí se encuentran todas incluidas. Exacto. ¿Y qué, por ejemplo, qué medidas esperaban que no aparecieron en el tratamiento de estas leyes? Por ejemplo, un tratamiento diferencial en el caso de las contribuciones patronales. No sé por qué, para el comercio y los servicios que facturan más de 48 millones de pesos, las contribuciones patronales pasan del 17% al 20,40%. Y uno dice, justamente comercio y servicios son los dadores o generadores del 66% del empleo registrado a nivel país. Porque no es, cuando uno habla de comercio, son los comercios. Pero servicios, hoy lo que más abunda y lo que más crecen son los servicios. Es decir, todas las empresas de informática, biotecnología, investigación y desarrollo, que inclusive son los grandes motores en el tema de exportación de servicios, y las estás aplastando con un crecimiento desigual en cuanto a las contribuciones patronales, porque además, qué sé yo, uno podría haber dicho, no sé, para todas las empresas que facturen más de 48 millones, pero no sé por qué, el título salió solamente para comercio y servicios. También así, el ajuste por inflación impositivo, más allá de que un tema muy técnico, antes se podía dividir el resultado negativo en tres, ahora lo pasaron a seis. Entonces, y encima sin actualización. Entonces, si vos perdiste, no sé, un millón de pesos este año, lo tenés que dividir por seis, y te vas a poder tomar 166 mil pesos por año, y la verdad que eso no da. No da en una economía en donde vamos a cerrar el año con el 55% de inflación, y en donde todo se actualiza. Es decir, y que además, entendemos que, obviamente, no queremos, desde el sector empresarial, ser, podría decir, los culpables que los índices inflacionarios no bajen. Pero no somos nosotros. A ver, esto es una catarata. Es decir, la fábrica que produce alimentos, manda a la distribuidora, la distribuidora al supermercado, o al autoservicio, o al comercio a proximidad, y lo único que hacen los comercios es trasladar su margen. Entonces, creo que la cosa, es decir, daba, hay mucha tela para cortar. También creemos que existen todavía las posibilidades de que algo se reconsidere. Pero bueno, hasta que no nos podamos reunir con Culfas, que es básicamente, o sea, es el ministro de la producción, que tiene dentro de su cartera las pymes, y creo que habrá que darle elementos y herramientas para que tengan idea de cómo impactan todo este tipo de medidas. ¿Todavía no pudo Gerardo Díaz Beltrán reunirse con los integrantes del equipo económico, digamos? Entiendo que todavía no. Es decir, asumieron hace muy poco tiempo. Hace 15 días. Básicamente, viste, que estuvieron, podríamos decir, reuniones muchas grupales, de muchos ministros. Lo vi a Culfas en varias, al lado de Alberto Fernández, con el tema de la comisión especial para el hambre y demás. Es decir, en esa foto que salió Tinelli también. Pero, por lo menos así personalizado, que yo sepa, todavía no la tuve a ninguna reunión. Entonces, para repasar, Alejandro, ¿tienen que pagar más contribuciones patronales ahora? De 17 a, ¿cuánto me dijo? 20,40. A 20,40. Y además está la ley de doble indemnización por despidos. Sí. Por 180 días. ¿Qué opina de esa ley? Era algo cantado. Era algo cantado. No, es decir, ese segmento, esa cláusula, la aplicó también en Duhalda en su momento. Pero entendemos que hay otras medidas con las cuales uno puede, de alguna manera, si quiere, trabar algunas cuestiones. Pero bueno, eso es obligarte a, en una situación de coyuntura, en donde la cosa viene mal, a tener que pagar el doble en un despido con justa causa. Entonces, así que bueno, habrá que ver las empresas por ahora. Y lo único que tienen de, llamémosle, como elemento, podrían decir, de freno es el decreto. Y contra eso es difícil a veces ir. Así que es otro tema. Pero bueno, son cuestiones que entiendo dan para pulir, dan para mejorar. Nada es mágico. Es decir, más allá de todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno nacional y que también está acompañando el gobierno provincial de, por ejemplo, en el caso de los jubilados y pensionados, este bono de 5.000 pesos que se depositó el viernes y así otras medidas, entendemos que hasta que el derrame de la macroeconomía llega al interior del país, y pasa un tiempo, esto no es mágico. No, por supuesto. Entonces, además, hasta por una cuestión de cantidad de personas que reciben ese bono. Es decir, seguramente la gran masa está en Capital, GBA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y después el resto de las provincias del país. Y también hay que tener en cuenta que mucha de esa gente tiene deudas que pagar, que no puede volcar toda esa plata al consumo. Obviamente, sí, sí, sí. Eso no es que la gente dice, no sé, con esto me voy a dónde, con 5.000 pesos. Hoy es un pasaje cerquita, te sale 2.000 pesos. Un carro más o menos repleto de supermercados. Y eligiendo. Alejandro, esto me imagino que lo van a plantear cuando tengan posibilidad de reunirse con el gobierno, empezar a pulir. Así como se empezó a pulir esta normativa del 30% de cobro en la compra de divisa extranjera y demás, que en esta semana, hasta el viernes a la tarde, estuvieron saliendo modificaciones. ¿Ustedes tienen esperanzas de poder cambiar algunas cosas de estas? A ver, yo apunto algo. Ese freno, o el castigo, llamémosle o la multa, como quieras llamárseles, del 30% primero, en la época de la presidencia de Cristina Kirchner, era el 20% y uno lo podía tomar deducible del impuesto a las ganancias. En este caso no, es pérdida pura. Segundo, yo creo que hubiera sido mucho más fácil que aquellas personas que tienen sus ingresos bancarizados, que le den la chance de poder comprar, a lo mejor con un límite, pero 200 dólares es, la verdad que no digo que es nada. Es nada y encima caro porque con el 30%. Claro, ponete a pensar, automáticamente, el que, a ver, siempre por qué la gente se refugia en el dólar, como una forma de proteger sus ingresos o sus ahorros. Entonces, creo que en lugar de, a ver, el otro día me contaba una funcionaria de AFIP que había personas que recibían planes, que se les cortó los planes. ¿Por qué? Porque hicieron un control cruzado y habían estado comprando dólares. Entonces, ahí está, podrían decir, a determinados sectores, explícitamente, si hoy está todo, podrían decir, los datos los tiene todos cargados, la AFIP y el ANSES. Entonces, yo creo que ahí tendría que haber habido un cruzamiento y cuando salta el número, no, vos lo podés comprar. Primero, porque generalmente lo compraban para terceros, para tener un ingreso extra. Sí, sí. Segundo... Lo que se veía habitualmente acá en Posadas. Claro, pero además hay una cuestión. De alguna forma, te cambian todas las reglas del juego, pero demasiado rápido. Es decir, no hubo forma de acomodarse, porque sí, está bien, en su momento, con el gobierno de Macri, era hasta 10.000 dólares. Para mí, un poco mucho. Pero entonces, en todo caso, hubieran puesto, no sé, 1.000 por mes. Un número, podrían decir, que a 80, ya son 80.000 pesos, los tenés que tener bancarizados, ¿viste? Hay que demostrar esos ingresos. Claro, pero por eso digo, es decir, distinto es ir hoy con 8.000 pesos por la ventanilla, y viste que tenés el cupo ese de los 200 por banco y 100 extras. Pero bueno, el tema es, por suerte, digo, por suerte, por lo menos, todo lo que tiene que ver con los pasajes emitidos en la Argentina a países limítrofes, van sin el 30%. Entonces, aquel que quiera comprar pasajes para ir, no sé, Camboriú, Capado de Canoa, Florianópolis, Santiago de Chile, o al Uruguay, los puede comprar todavía con el dólar de 63. Creo que ahí fue un muy buen trabajo que hicieron un grupo de diputados, entre los cuales están todos los misioneros. Hay misioneros, sí, sí, sí. Justamente, pero ¿por qué? Y porque si no, los atás de pies y manos y, podríamos decir, es la época, justamente, en donde las empresas que tienen, podríamos decir, flotas de ómnibus, y que muchos van en forma permanente, porque esto también hay mucha gente que no sabe. Si vos querés tener una línea para ir, no sé, de Posadas a Florianópolis, no la podés ocupar solamente en verano, la tenés que mantener durante todo el año. Como tiene Crucero del Norte, por ejemplo. Ahí está, por ejemplo. Entonces, esos son los temas que hay que, digo, cuidar. Pensemos que con la llegada de las Blue Coast al transporte terrestre se le ha ido poniendo muy difícil, podríamos decir, la competencia, sobre todo con la casi inexistencia de subsidios. Bueno, una serie de elementos que creo que tenemos que dar para que ese sector puntualmente pueda seguir trabajando más o menos bien. Alejandro, y hablemos ahora puntualmente de nuestra provincia. Mañana, si no me equivoco, cierra este periodo de 10 días para comprar con el Ahora Misiones en 12 cuotas y con devolución del 15%, siempre y cuando se haga con las tarjetas del Banco Macro. Pero también se cierra el año. Y la duda de mucha gente que compró, y me imagino que también de muchos comerciantes a los que les sirvió esto, es si creen ustedes que el año que viene va a estar también presente el Ahora Misiones. Sí, nosotros tenemos cifradas esperanzas y por lo que vinimos hablando en off con el Ministro Zafrán, los programas van a continuar. Más aún, el otro día estuve conversando con, podría decir, los carniceros o dueños de carnicerías, de posadas básicamente, para preguntarles si quieren continuar en estas condiciones, por el periodo enero y febrero, porque van a haber una serie de cambios que el lanzamiento fuerte se haría en los primeros días de marzo. Entonces, de hecho, los planes van a seguir funcionando con las mismas características que hasta el mes de diciembre, en los mismos días, con los mismos montos, pero, por eso, estamos haciendo una ronda de consultas con las cámaras para ver qué quieren que se agregue. Sí subir el monto de los 35.000, sí incluir más rubros, sí unificar, porque viste que hoy tenés el Ahora Misiones, el Ahora Góndola, el Ahora Gas, el Ahora Patentamiento. ¡Uh! Ahí están conviviendo como 8 programas. Entonces, tratar de, en lugar de tener casi un almanaque para ver qué días podés ir al supermercado y tener el 10% de reintegro, o qué días podés hacer las compras de la Ahora Misiones, que se extendió fuera de la Ahora Fiesta, a lunes, martes y miércoles. Bueno, si se puede, por ejemplo, incluir montos especiales para determinados bienes durables, pensemos que, por ejemplo, hoy una heladera, y una heladera vale 50, 60.000 y más. Hay heladera, el otro día estaba viendo por internet, hay heladera de 120.000 y 150.000. Ni te digo con este dólar cómo van a quedar esos bienes, porque son fundamentalmente importados. Entonces, ver la chance de que haya más cuotas, ponele 24 cuotas, para bienes durables, porque además cambian los montos. Así que, bueno, tiene que haber todo como un remix de todos, montos, rubros, plazos, incorporación de otros bienes, si se puede, para tratar de ampliar la oferta y fundamentalmente, ¿qué, Gustavo? Tratar de frenar la compra de páginas que en la provincia no tienen ni una persona trabajando. Pervigracia, Mercado Libre. Entonces, queremos, si queremos cuidar el empleo registrado en la provincia de Misiones, les tenemos que dar herramientas. Obviamente, tendríamos que ver de qué manera esto puede ser aplicable también a otros rubros. Por ejemplo, turismo, si se pudiera recrear lo que había en su momento, cosa que veo difícil porque tendría que ser, para mí, solamente para turismo interno. Claro. O, por ejemplo... Como fue la hora turismo-misiones, también había... Sí, que está vigente, lo que pasa es que con muy baja aplicación. Claro. Pero a lo que voy... Pocos días y demás. Sí, a lo que voy sería, por ejemplo, aplicarlo a la compra de pasajes de empresas misioneras. Siempre, en ese sentido, la hora de Misiones, podría decir, tuvo su basamento en que las grandes superficies nacionales no participen justamente porque dejan poco en Misiones y nosotros lo que queremos, digo, cuando decimos nosotros es sector privado más sector público, cuidar el empleo registrado, tratar de generar un ambiente de compra interna y además porque hay... Ahora va a ver esta cuestión. El que quiera ir al Paraguay o al Brasil, todo es 30% más caro. Si haces la cuenta que 30% más caro versus una compra en Misiones en 12 cuotas sin interés y 15% de reintegro, de pique tenés 50% más barato. A iguales precios, ¿no? Y una garantía que se pueda hacer valer, además. A iguales precios. Siempre que, no sé, que uno diga, bueno, no sé, este sillón, ¿cuánto vale? 10.000 pesos. 10.000 pesos en la Argentina, 10.000 pesos en Brasil. Allá te va a costar más por el 30% más caro del dólar. Acá tenés 12 cuotas y 15% reintegro. Claro, es fundamental que esto siga funcionando. Sí, por supuesto. Pero claro, con esa letra fija que sucede... Lo que te quería decir es que sería bueno si pudiéramos aplicar esto y se intentó y, a ver, en su momento hicimos una campaña con toda la gente de la madera que venda, no sé, pequeños cortes de madera o artículos para la industria maderera. Lo que pasa es que, a veces, los precios son muy altos. Entonces, me voy a ir a un extremo. ¿Qué sería lo ideal? Que, por ejemplo, dentro de los bienes durables pudiera entrar, no sé, un corte de madera para hacer una casa básica. Que hoy, quizás, podría andar en los 150.000 pesos, 200.000 pesos. Pero, bueno, el tema también pasa, Gustavo, por el tema de las limitaciones o los límites, perdón, que hoy están teniendo los plásticos. Es decir, en muchos casos, los límites quedaron achatados, entonces, vos gastás 50.000 y se terminó el límite que tenía en la tarjeta. Exacto. Más allá que siempre repetimos, los montos son por compra por tarjeta. Es decir, que si uno quiere comprar algo de 100.000, lo puede hacer si tuviera las tres tarjetas, por ejemplo, del Banco Macro, que es el que más ha trabajado, es decir, ha trabajado con todos los programas ahora, podría hacerlo en tres veces de 33.000 cada tarjeta. Exacto. Alejandro, y la moratoria que lanzó el gobierno hace pocos días, no me refiero a la de la AFIP, sino la que presentó el gobernador Herrera Guad, junto con el nuevo director de rentas de la provincia, que es para ciudadanos en general, creo que no solamente para PYME, sino para cualquiera. Absolutamente para todos. Si yo debo el inmueble, si debo la patente del auto, creo también que ese impuesto provincial automotor tendría esa moratoria. ¿va a ser beneficiosa para el sector económico? Debería ser beneficioso. A ver, esta moratoria es, podríamos decir, un paso más al plan permanente de regularización de deudas que tenía la AFIP hace más de dos años y que lo venía renovando rentas permanentemente. La tasa es bajísima, es el 1%. Entiendo que acá lo que tiene que haber es una tarea de comunicación, de seducción. Hay 600 millones de pesos dando vuelta que hay que salir a cobrar. Bueno, creo que... Falta más eso, ¿no? Falta decirle a la gente, señor Fulano de Tal, usted está debiendo tanto y tiene estas posibilidades de ponerse al día. Claro, por ejemplo, hace un tiempo se dejó de enviar la boleta de impuesto inmobiliario, digo, de la provincia. Sí, es verdad. Entonces, ¿qué? Una sugerencia desde el sector privado. A ver, ¿rentas? Tiene la base de datos de todo. ¿Sabés dónde vivís vos, dónde vivo yo, dónde viven? Todos los que tenemos un auto, un inmueble o, podríamos decir, pagamos algún impuesto provincial. Verbigracia, ingresos brutos. Le tendría que mandar una carta. Porque hoy, con hacer un aviso, o sea, en ese sentido, rentas, fue siguiendo los pasos de la FIP y entonces hoy no te manda más una carta, te manda una notificación a la ventanilla electrónica, pero para eso tenés que tenerla, la casilla, poca gente revisa eso. ¿Quiénes lo tienen? Y, básicamente, las empresas. Sí. Porque interactúan mucho a través de rentas por diferentes servicios que brinda la página de rentas, justamente. Saber si debes algo, si estás atrasado, si lo que sea. Así como en el sistema de cuentas tributarias de la FIP, uno puede ver qué es lo que debe, cuánto y de qué impuesto, en rentas pasa lo mismo. Pero, pero bienvenido sea. Bienvenido sea, pero ¿por qué? porque todo ayuda. Hoy, nosotros tenemos una obligación con todos los sectores productivos, del comercio, la industria, el agro, la producción, bajar la presión fiscal, sea nacional, provincial o municipal. Las tasas municipales también tienen que entrar de alguna manera y ayudar al contexto. porque si no, como casi no se los ve y como son autónomos, por ahí te pegan una levantada y vos decís, pero, sí, el año pasado era tanto y ahora pasó a tanto. Entonces, acá tiene que haber un trabajo conjunto del sector público más del sector privado en donde, de alguna forma, le pongamos el cascabel al gato porque, a ver, si la provincia hace un esfuerzo, larga una moratoria, dice, miren, tenemos las mejores ganas de que esto sea amigable y necesitamos recaudar a Canud. Pero si los municipios se van por el costadito y te pegan una levantada, ¿qué haces? Y te queda, te digo una cosa, yo vengo llevándole, haciéndole un seguimiento y siempre, siempre, siempre los incrementos de tasas, sobre todo de municipios del interior, estuvieron muy por encima de la inflación. Entonces, en ese contexto, a ver, viste, cuando vos vas a pagar pero vos decís, pero ¿por qué tanto? Bueno, hay temas que creo que tiene que haber un reacomodamiento y decir, che, a ver, así como también los municipios son los que han tomado más personal. Donde vos tomás Nación, provincias y municipios, por ejemplo, Nación bajó la cantidad de personal en relación de dependencia y o contratados. Provincia, entiendo que no se mantuvo, los municipios subieron, no puede ser, a ver, no puede ser que la caja de resonancia sea, en lugar de ajustar por el gasto, ajustar por los ingresos. Exacto. ¿Cuáles son, para terminar, Alejandro, ¿cuáles son los principales ejes en resumen que hay que tener en cuenta para el año que viene para que despegue un poquito esta economía que la tenemos por el suelo, básicamente? Mirá, yo vengo pregonando algo y en ese sentido entiendo que el gobernador este, ha trasjuntado el mismo pensamiento. Los exportadores tendrían que tener un dólar diferencial. Hoy, te doy un ejemplo. El exportador, cuando liquida divisas, no le pagan más de 59 pesos en el banco. ¿No le pagan esos 63 que... No, no, porque eso es para la venta. Ah. Cuando vos liquidás es por el lado de la compra. Claro. A su vez, te doy la industria derbatera. Sobre esos 59 pagas 5 pesos de derechos de exportación. ¿Cuánto le queda? Perdón, 4. Le queda 55 con 10. A ver, entonces, no es ni 63 ni 83 ni nada. Es 55 con 10. Con los aumentos que han habido en personal, en energía eléctrica, en insumos, lo que creció el valor de la hierba. Pensemos una cosa, Gustavo. Hacía mucho tiempo que la hierba o la hoja no se pagaba de contado y por encima de los precios del INIM, porque encima hubo caída de oferta, es decir, hubo caída anticipada de hoja, lo que hizo que la oferta disminuyera en cantidad de kilos. Entonces, te doy un ejemplo por decir un sector, es decir, lo mismo le pasa al té, que está en cantidades exportando mucho más, pero cuando vas al número final es lo mismo. Te doy un ejemplo concreto. En los últimos 10 años en la provincia de Misiones las exportaciones en dólares crecieron solamente el 2%. Eso te da la pauta que, primero, prácticamente en ningún producto, salvo la hierba, somos, podríamos decir, los que podemos sugerir el precio. En el caso del té tenemos que convivir con los países del Asia y del África. En el caso de la madera, bueno, Brasil, Centroamérica, pila de países que voy a decir cómo. Y, por ejemplo, derechos de exportación tienen solamente cinco países en este momento en el mundo. Es decir, es un impuesto encubierto. El principio general de las exportaciones es que no se deben exportar impuestos. entonces, trata de darle, bueno, a ver, si en lugar de pagarle 59, pagarle 69, dale un poquito de oxígeno, por lo menos a las materias primas de las economías regionales. Es decir, en nuestro caso sería té, hierba, tabaco, madera, citrus, porque, mirá, turismo va a haber y va a seguir creciendo. Tanto el turismo del exterior, porque ahora con este dólar pasamos a ser un poco más baratos, va a crecer el turismo interno, porque también va a haber mucha gente que no va a poder ir a vacacionar al exterior como lo hacía antes, pero al resto del entramado productivo le tenemos que dar herramientas, tenemos que trabajar fuertemente con el sector primario, darle todas las herramientas, digo, apoyo crediticio, apoyo, llamémosle, de instrumental, de nuevas formas de trabajar, digo una cosa, yo miro todas las mañanas por Canal 12 y uno ve y uno dice, pero, ¿cómo puede ser que todavía sigamos comprando, todavía hay un producto al azar, no sé, lechuga o acelga de otras provincias? Cuando uno ve el color de la producción local, que vos decís, son chacareros, que están dedicados, que están ahí permanentemente cuidando lo suyo, dándole, podríamos decir, la mayor atención y sacándole los mayores rindes, quiere decir que hay mucho para hacer todavía, así que hay condiciones, obviamente, hay un refrán que dice, lo ideal generalmente está lejos de lo posible, pero creo que si trabajamos en conjunto el sector privado con el sector público, si tironeamos todo junto para el mismo lado, si cuando haya que hacer una gestión a nivel nacional vamos juntos, todo eso se potencia y se traduce en mejores rindes para las empresas misioneras y que eso es lo que estamos buscando, es decir, la empresa que gana, la empresa que obtiene beneficios, toma personal, genera derrame local, paga más impuestos, entonces, hay que tratar de recrear toda esa simbiosis para de alguna manera poner en valor más aún, hay muchas empresas que hoy están podríamos decir en la línea de flotación y que necesitan un empujoncito para sacar la cabeza y producir mucho más.